¡Suscríbete al canal! A ver, si quito esto se ve mejor Sí, si quito esto se ve claramente mejor Vale, bueno Esto ya lo vimos, ¿no? Simplemente estábamos En el reclutamiento Y yo elegí combatir Contra U, pero esto no tiene No tiene más Historia que ir a combatir con 17 o con Tensihan, no tiene más historia que eso No es que vayamos A coger un luchador Nuevo para el torneo de poder, ni nada Había estado guapo Un what if de revivir a Cell En lugar de a Freezer Algo así habría estado muy guapo Bueno, Tensihan tiene un dojo de entrenar a sus alumnos No sé qué de Goku Tensihan se enfrenta a su mamá y Piccolo en un combate de formato Battle Royale Como preparación para el torneo de poder ¿Cómo que va a tan rollar? No, no, no De battle royale nada Ese de ahí es Piccolo Y es un uno contra uno ¡Wow! Me he comido el... Me he comido el Macalco Sapo Tranquilidad, tranquila, cargamos aquí tranquilamente Hola Piccolo Vale, nos vamos a tener que enfrentar a Gohan y a Piccolo Y yo voy a Tensihan en el equipo Esto no es Battle Royale Es un dos contra dos Bueno, es un Battle Royale Sí, si lo consideras desde el punto de vista del torneo de poder ¡Wow! Lo de la Super Genki Dama Es una barbaridad ¿Puedo transformarme? No, no me deja transformarme No me deja transformarme Y he cortado la carga del Sparky Y me ha dado con el Macalco Sapo otra vez ¡Ey! ¿Qué ha hecho? Alguna pasiva activado Pero vamos, que me da igual Que se va a ir calentito, calentito para casa ¡Dale! ¡Uf! ¿Me tengo que bajar entero? ¿O cuando llegue a cierto punto va a salir Gohan? No lo sé Eh, sí, sí, que no me molestes Que no me molestes Vale, perfecto Mira, es que ni hago la Genki Dama Ni hago la Genki Dama y me la guardo para Gohan Vale, lo he dejado aturdido Se la cuelo, eh ¡Uf! Esto ha salido perfecta la jugada No, no ha salido tan perfecta Porque estaba demasiado cerca Y no ha conseguido bajar la Genki Dama lo suficiente ¡Va, qué pena! Déjate, déjate ¡Ey, ey, ey! Quieto, siento, quieto, siento Vale, te la comes, ahora sí, eh Ahora se la come entera Uf, ahora se va a ser Genki Dama Se va a ser reventando aquí a todo el mundo Bueno, este Goku El Goku este Súper Va bastante, bastante fino Me gusta bastante Me gustaría saber Si en los finales alternativos El ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Esto no se puede esquivar? No No Madre mía, la que me he comido, eh Vaya paliza, tú Vaya paliza me he comido, eh Me he enganchado yo con el Sparky Y no... No veía forma de... De esquivar yo eso Dale, 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 dale Se queda con la última barra de vida, eh Vale, esto no le queda mucho más, eh De hecho voy a ver si le meto la explosión dragón Y está fuera, ya está Venga, hasta luego Vale, bien Bueno, pues hemos reclutado con esta Tenshinhan se supone Podría haber puesto los tres combates seguidos, ¿no? Bueno, a lo mejor no he puesto los tres combates seguidos De Bu, Tenshinhan y 17 Por... Por no sobrecargar de combates esta parte, ¿no? Puede ser, puede ser que haya sido por eso Eh... No sé si salir No, no, no voy a salir por si acaso Vale, aquí ya sí voy a salir No voy a salir por si acaso Porque creo que una vez Eh... Completé el combate Y como salí Mientras me estaba enseñando las escenas y tal No se guardó Vale Bueno, me ofrece para Senguha y los demás ¿Ok? Pues vamos con la última, ¿no? El último camino que hay Que es enfrentarse A 17 No me he transformado en Blue, por cierto No he visto opción de transformarme Lo he intentado... Me he intentado transformar y no parecía nada Vale, vamos con el último camino de los tres Que es el de 17 Repito Me ha faltado aquí algún guadiz de... Oye, reclutas a Cell O no sé, ¿qué más guerreros había por ahí? Yamcha Yo qué sé, Yamcha habría sido muy meme, ¿no? Verlo en el torneo del poder, pero... ¿Por qué no? Bueno, resulta que 17 trabaja allí como guardabosques Y protege la fauna de la isla de los furtivos Cuando Senguha encuentra 17 Este está luchando contra unos furtivos Senguha usa uno 17 Para echar a los cazadores ilegales Después, para hacerse una idea De la fuerza que tiene 17 17 en ese momento Lo desafía a un cómpate Pues vamos Con el Super Saiyan, ¿eh? Quietecito, quietecito Venga, venga, venga Estás tú muy animado Venga Vete por ahí, anda Cuidadito, cuidadito Está animándose 17 Bueno Me está dando la buena 17 Vale, ya está Se acaba la tontería, ¿no? Venga Lo que pasa es que con el Super Saiyan No tengo la Genki Dama Yo tengo la Rafala Sónica, ¿no? Sí Tengo la Rafala Sónica Que... Sin más Sin más No me... No me convence mucho Esta super técnica Vamos No me convence Porque no quita tanto Como la Genki Dama Como la Super Genki Dama No debería aguantar mucho más ¿No? Hola 17 ¿Qué tal? Buenas tardes Vale, otra vez la misma Así es que esto es... Una vez pillas el truco aquí Un poco al juego Se repite muchas veces La misma mecánica ¿No? Mientras puedas cargar Ki Claro Mientras puedas cargar Ki Activar Sparking y tal Se repite mucho El mismo tipo de combate Ah, ya está Ni siquiera he tenido que vencerle Mira, hemos desbloqueado Un atuendo de 18 El del chándal rosa Que usa en Super En el torneo de poder Ah, sí Exactamente El torneo es en menos de una hora No toque los huevos 17 Sí Te está ocultando cositas Goku, eh Eh, sí Dale Estaba encendiendo la luz Venga, dale Vale, ok Pues... Y aquí ya hemos llegado Al mismo punto anterior Bueno, ha habido bastante más Ya luego con 17 Con el resto Vale, bueno Eh, volvemos a omitir esto Omito esto Por si acaso, eh Por si acaso Omito esto Volvemos a entrar en combate Y tranquilo que Nos salimos Y ya con esto Hemos terminado El torneo de poder Desde el punto de vista De Goku Vale ¿A dónde vamos ahora? Os preguntaréis Tranquilos Yo también me lo pregunto ¿Qué finales me ha dejado por ahí? ¿Realmente? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay diferencias en el camino? ¿No te trato mucho en cargar? No, no te trato mucho en cargar Eh ¿Dónde hay diferencias? Solo Realmente solo en En la sala de los Saiyans ¿No? Es cuando Ah, no, 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 no Bueno, y los de la saga de Uno de la saga de Cell ¿No? También me dejé En la saga de Cell También me dejé un Wadith ¿Verdad? Que sí que parecía Que habría una línea temporal Diferente Eh Este no Este simplemente Derrota a Cell Es anterior Es cuando estábamos En la sala del tiempo En el palacio de Gami Esto sí que abre Una línea temporal Diferente Pero que parece Que termina En el mismo punto Ojo Que esto puede ser Que ocurra también Con lo de la saga Saiyan ¿Veis que vuelve? Hay un camino aquí Claramente que vuelve ¿Veis ahí caminando en puntitos? Pero yo creo que esto Abre una línea temporal Diferente Yo creo que vuelve Una de las opciones Pero hay otra que continúa Yo creo que sí Estoy convencido de que sí Oye Me tocan mucho los huevos Tío Los filtros estos Que tengo que estar poniendo Quitando No entiendo nada Tío Lo de los filtros estos Que tengo que poner Para Para que el color De la capturadora Se vea bien Es que no tiene ningún sentido Hay veces que me lo graba bien Otras que no No sé Bueno Vamos a volver a la saga Saiyan Vamos a empezar a hacer Los what if de Goku Sí ¿Dónde está el punto este? Aquí, ¿no? Aquí es donde se toma la decisión Aquí es donde se toma la decisión No vamos a ir ahí En Namek no hay ninguno Ese lo vamos a dejar Para más adelante ¿Vale? Ese se va a quedar Para más adelante Vale, a ver Los what if de Goku Este de aquí Derrota a Raditz ¿No? Baja, baja Este de aquí Vale Raditz contra la escuela Tortuga Este es el que vamos a seguir No, este no es el que vamos a seguir Quiero seguir el de Este Pero que baje, que baje ¿Cómo? Vamos a ver ¿Cómo mierda selecciono? El de derrota a Raditz Este es este Este de aquí, ¿no? La propuesta de Piccolo Que se lleva a Gohan Vale Vamos a seguir la línea temporal Vamos a repasarla ¿Vale? Esta línea temporal Vale En esta Entrenamos Nos enfrentamos a Raditz Junto a Piccolo Ganamos ¿Puedo volver un poco más atrás? Sí Eh No, si no No, esto no es Este de aquí Vale Son Goku y Piccolo Colaboran para derrotar a Raditz Ok Vencemos a Raditz Luego aparece Los Saiyans ¿Qué ocurre Contra los Saiyans? Eh Piccolo aquí no ha muerto Vale Son Goku Vence a Nappa Goku Creo que aquí está a punto De morir varias veces ¿No? ¿Puede ser? Porque claro No muere contra Raditz Entonces no hace el entrenamiento Con Kaito Eh Vale Son Goku Lucha contra Lucha con valentía Pero su rival es muy superior Y le da una soberana paliza En la patina Son Goku en el punto de mira Alianza contra él Un ataque demoledor Pero en el último suspiro Piccolo se pone en medio Para proteger al chico Y recibe de lleno El impacto del ataque Piccolo se sacrifica Goku Se recupera con una semi A Senzu ¿Vale? Vence a Nappa Eh Son Goku decide dejar A Krii Y lleva a Vegetta A un lugar aislado Donde no hay ningún ser vivo Vence a Nappa Y se enfrenta a Vegetta Y Aquí si no me equivoco Pues vence a Vegetta ¿No? Y Goku Aquí Es cuando Aquí Aquí es cuando Goku Se transforma Efectivamente Sí, sí, sí Aquí es cuando Goku Se transforma en Super Saiyan ¿Vale? Vamos a seguir La línea temporal De cuando Goku Se transforma en Super Saiyan En el combate contra Vegetta ¿Vale? Y esta línea Pues va a continuar Aquí en Namek Y no sé si termina Aquí en Namek Parece que sí Que termina aquí en Namek ¿No? Solo tiene continuación en Namek ¿Esto o qué? O sea, como sea Vamos a seguir Esta línea temporal Quizá tuve yo el error Al inicio de Hacerlo así como Como a trompicones Pero bueno Vimos que Goku Se convirtió en Super Saiyan Venció a Vegetta Y tal Poco después Son Goku Se desmaya Al despertar Son Goku Mientras se lamenta Por la pérdida De sus queridos amigos Y la bola de dragón Recuerda que Krillin Mencionó el planeta Namek Vale Porque aquí hay algunos Que han muerto No recuerdo ahora mismo quién Vegetta está vivo Creo En ese momento Son Goku se acuerda De la conversación Entre Vegetta y Nappa Dijeron que podía haber Unas bolas dragón En el planeta Namek Con ayuda de Bulma Y el señor Popo Se hacen con una nave Pero Son Goku Presente que ocurrirá algo Así de que decide Ir él solo Mientras Bulma Prepara la nave Para Son Goku Este se concentra En el entrenamiento En ese momento Son Goku se acerca a él Bueno Ahora mismo no sé quién ha muerto Pero Piccolo seguro Y parece que el resto también Que solo ha sobrevivido Gohan Es que no lo recuerdo La escena es antes Que al suelo está cubierto De cadáveres de Namekianos El mal presagio de Son Goku Se confirma Aquí Goku tiene ya El Super Saiyan Recordemos Te ha asustado Dende Cuando vieron Soldados del ejército de Freezer ¿Vamos a competir contra los soldados Del ejército de Freezer? Vale Hola Vale 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 Vale, te vas a comer el golpe meteórico En todo lugar Ok ¿Puedo transformarme? No No me deja abrir el menú de transformaciones Vale Pues vamos a cargar aquí Tranquilamente A ver A ver Meter ahí el Sparky Perfecto A ver Es un soldado del ejército de Freezer Este va a durar Nada Es que ni siquiera voy a gastarle la habilidad Por si sale otro Ah, solo uno Me ha tocado Puede que haya hecho un Perfect Vale Vale, ha caído Muy fácil A ver Pero esto de Namek Se tiene que ampliar Entiendo Dios Han explotado ¿Ha sido Vegetta? Sí ¿Cómo? Hostia Que Vegetta aquí también ha despertado Super Saiyan ¿Qué dices? O sea, que guapo, eh Son Goku tiene delante a alguien que se parece mucho a él Vegetta también ha despertado su poder de Super Saiyan Vegetta también está buscando la Flos Dragón Ahora se interpone en el camino de Son Goku Ah Que se ha cargado a Freezer Pero este What If de Vegetta yo no lo he jugado Están a punto de enfrentarse en otro duro combate Hostia, que guapo esto Adiós, ¿dónde? Hostia, que guapo le queda Vegetta al Super Saiyan con esta... Con esta armadura, ¿no? Con el atuendo antiguo Es clásico Vale, te vas a transformar a Goku Sí, 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 sí ¡Oh, qué guapo la transformación, eh! Venga, vamos Vegetta empieza aquí fuerte, eh Vale, vamos a aguantarle, vamos a aguantarle aquí un poquito Vale, vamos a cargar a Sparking Hola Vegetta Se ha cargado a Freezer, eh Uf, ¿se lo cogaré o no? Puede que lo falle, eh O sea, pelea de picarnavec de los dos en Super Saiyan, eh Bueno, épica pero va a caer, eh No sé dónde está A ver, le doy No, no le doy, se me ha ido Vale, con la percepción ¡Wow! Muy guapo este combate, eh Muy guapo este Vegetta en Super Saiyan, tío Vale Hemos vencido a Vegetta Y ya está, y aquí acaba toda esta historia No, no me ha ido ¿Puedo olvidar que no te pierdas nada más o menos? Pero eso es... No es para que te pierdas la pena. ¿Qué? Me voy a ser el enemigo. Me gusta el enemigo con el enemigo. ¡Kakarot! Pero también eres el enemigo. Alem. El hable. Si te va por el dentro del fondo, pues, en allowing este sueño, la batalla será finalmente la divingo de Namex y Sims. Hace todo el Re Anthonyommeo de NaOver. Entonces Namex y Sims. Y aquí termina Yo pensaba que estas desviaciones En la historia original Iban a seguir hasta el final Oh, Vegetta GT en Super Saiyan 4 Oh, muy guapo Lo dicho, yo pensaba que esto Yo pensaba que esto iba a ir hasta el final Bueno, es que entonces, claro Casi toda la historia esta la hemos hecho ya La habíamos hecho ya Bueno, no pasa nada Vámonos que ahora en otro camino En el otro camino, ¿qué ocurría? En el otro camino íbamos con Con Kling Y con el maestro Rossi A enfrentarnos a Raditz Y vencemos a Raditz Piccolo Decide llevarse a Gohan de allí ¿Vale? Estaban todos entrenando en el palacio de Kami Y Piccolo decide llevarse a Gohan Porque Gohan de allí no estaba haciendo nada Luego, ¿qué? Esto es parte del entrenamiento, creo De hecho, esto Sí, podrías derrotar a Krilin Yamcha Tensiago, chao La importancia de trabajo en equipo Aquí que vencíamos a quién A Nappa, puede ser No, esos son combates de prueba Vale, llega los Saiyan Bla, 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 bla Esto que enfrentarás a los Saiyans El primero es Nappa En un combate de surrimos reñidos Al final son Goku y sus aliados Se acaban imponiéndose a Nappa ¿Vale? Luego, contra Contra Vegetta y Nozaru Vale, que si no me equivoco Aquí elegías a los A los compañeros Que iban a ser Tensiago y Piccolo Vale, que esto dependía De con quién hubieses combatido antes ¿Vale? Y esto continúa Con Vegetta volviendo a la tierra Que esto, llegamos a verlo Pero no llegamos a jugarlo Vale, pero no sé si esto Se va a alargar solo hasta Namek También parece Y Goku aquí sí muere En el combate contra Vegetta Muere exhausto No muere por No por otra cosa En cuanto a Son Goku Tras su muerte en el combate contra Vegetta Kami le prepara un entrenamiento Bajo la supervisión de Kaito Son Goku entrenando con sus compañeros Y luchado contra otros Saiyans Para ser más fuerte En unos pocos días llega hasta Kaito Y entras en la tierra Piccolo está preocupado Por cómo Vegetta menciona Que él es Inamekiano Y decide ir al planeta Namek En la nave espacial de Kami Son Goku quiere volverse Lo más fuerte que pueda Antes de que los Saiyans Ataquen de nuevo la tierra Ignora a Chi Chi Y se marcha a entrenar con Piccolo Casi un mes después Son Goku sorprende a Kaito Conseguiré dominar rápidamente El Kaioken Y la bomba de energía Sin embargo Kaito nota enseguida Que Vegetta Se dirige de nuevo a la tierra Son Goku informa rápidamente A sus amigos Y les dice que los resuciten Con las bolas dragón En unas horas Está de vuelta a la tierra Son Goku y sus compañeros Van hasta el lugar Donde perciben el Kid y Vegetta Y se preparan para la batalla Aquí están vivos todos Los guerreros Z Menos Bueno, bueno Están todos vivos Pero Piccolo y Gohan Están en Namek Kakarot ¿Quién es? ¡Ah, no, Vegetta! ¡Yo se he encargado a Goku de eso! ¡Venga, vamos a ponerlo en prueba, esto! Vale, combate a otra Vegetta Tranquilito, eh Tranquilito, eh, tranquilito Te estás animando tú mucho, eh Vamos a cargar un poquito de aquí, aquí tranquilamente Tenemos el Frenishikaioken ¿Y tenemos qué? Ha chocado contra un muro o algo Vale Vale, he estado lento para esquivar, eh Tenemos la Genki Dama Uh, está muy cerca, no le voy a dar, eh Porque la Genki Dama desde ahí no baja Es suficiente ¿No? O sí porque está contra un muro A ver, a ver, a ver No, efectivamente no le doy porque está contra un muro No, no porque esté contra un muro Sino porque está demasiado cerca Mierda No tenía aquí para volver a esquivarlo Tranquilito, eh Vale, perfecto Oye, que le he quitado yo a Vegetta Una barbaridad Y mirad cómo está, eh En comparación conmigo Tenemos la misma vida y yo lo he metido ya, eh Tío, está muy pesado Vale Es el momento, es el momento Ah, que va por tiempo este combate Eh, vale ¿Por qué va por tiempo? No lo sé Eh, uy Interesante esto Tiene sentido ¿Para conmigo? Si, exactamente eso, Krillin. Si, exactamente eso, Krillin. Si, exactamente eso. Pero Jetta es ahora más fuerte y deseos a su entrenamiento y consigue derrotarlo fácilmente. Ahora, ahora es el enemigo de Dordoria. ¡Uh, Dodoria Zarbón! ¡No se puede destruir el enemigo de Dordoria! ¡Vegeta! 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 ¡Bueno, veamos! ¡Tarón! ¡Vegeta! 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 Vamos a verlo Dos para dos esto Oye, va a estar guapo esto, ¿no? Goku contra Dodoria, ¿eh? Esto es inédito No, Goku no llega a conocer a Dodoria Cuando Goku llegan a ver Que Dodoria está ya más que muerto Ey, ¿por qué no me ha dejado esquivar? No sé por qué no me ha dejado esquivar Vamos a cargar a tope Puedo cambiar de personaje, ¿eh? Vale, 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 vale Te lo vas a llevar, ¿eh? Dodoria Mierda, no he estado rápido para... Ahora, joder Antes he estado lento para hacerle eso, tío Pero eso no me he podido tirar la venguidad más Fallo mío, ¿eh? Fallo mío que he estado bastante lento Vale, ahora sí te lo vas a comer enterita Y con lo que le queda de vida, igual cae, ¿eh? Puede ser que caiga Vamos Bof Vale, perfecto Dodoria fuera, uno menos Viene Zarbon, ¿no? Sí Eh, bueno, viene es un decir Porque no sé dónde está Ahí ¿Se transformará Zarbon también? Vale Mierda Joder Estoy lento, ¿eh? Estoy lento, tío Está pillando un poco Hola Vale Vale, muy buena, ¿eh? Se va a poner a cargar No sé si se iba a poner a cargar el Sparking Pero sí, se iba a poner Así que Le atacamos ya Y después de esta le puedo colar la Venkidama Vale, Zarbon fuera Eh, hombre, Zarbon fuera Y entiendo que no hay nadie más Así que con esto Lo tendríamos listo Venga Pilla esa ¿Hay que informar de esto al señor Freezer? Bueno, no sé si vas a estar en condiciones de informar a nadie ¿Sabes algo? Yo creo que no Vale Pues hasta aquí el episodio de hoy Con la historia de Goku Con las historias alternativas Ya hemos visto a Vegeta Super Saiyan en Namek Guapísimo Y ahora el ejército de Freezer Ha venido a atacar a la Tierra En el otro En la otra línea En la que Eh Habían sobrevivido todos los guerreros Z Vamos a ver Por dónde sale esto Nos vemos en el siguiente episodio con más Game over ¡Suscríbete al canal!